Preciosa sangre Se derramó Preciosa sangre Fluyó por amor Sobre ti el dolor Tus venas lloraron Jesús 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 Preciosa sangre Que me purificó Gracias Señor Preciosa sangre Que me transformó Jesús 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 Tu sangre Me transformó Tu sangre Me perdonó Tu sangre Tu sangre Me salvó Me salvó Tu sangre Me salvó Tu sangre Me salvó Hay poder Hay poder Que fluyó Que fluyó Por amor Hay poder Hay poder En la sangre Que derramó Hay poder Hay poder En la sangre La sangre De Jesús Que fluyó Por amor Hay poder Hay poder En la sangre En la sangre Aunque mis ojos No pueden tocar No pueden tocar Tu rostro Señor Sé que estás aquí Mi corazón Puedes sentir Tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu majestad Tú estás aquí 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 Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te pueden ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar, tú no estás en flor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia, tú estás aquí. Tú estás aquí, puedo sentir tu magia, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí, tú estás aquí. Tú estás aquí. Me deleito en ti, Jesús. Y en tu presencia. Tú estás aquí. Me deleito en ti. Me deleito en ti. Tú estás aquí, y en tupton tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Tú estás aquí. Puedo oír su voz Cristo el velo rasgó En él podemos ver La imagen de Dios El verbo se encarnó Nos mostró su poder Su reino estableció Dios eterno es él No lo puede comprender mi corazón In fin de su aire ver tu olor y majestad Y lo único que mi alma cantará Aleluya, Aleluya, Aleluya Mire Guía mi corazón A lo alto y lo profundo En tu presencia estaré Y te adoraré Sabes el Señor que reveló su amor No lo puede comprender mi corazón Y digno soy de ver tu olor y majestad Y lo único que mi alma cantará Es Aleluya, Aleluya, Aleluya Mire Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Mire Aleluya, Aleluya Aleluya, Mire Ahora sé Ahora sé Puedo ver Tu gloria no se puede esconder Ya no soy El que fui Al mirarte cambia todo en mí Santo 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 Que reveló su amor No lo puede comprender mi corazón En ti no soy de ver tu olor y majestad Y lo único que mi alma cantará Es Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, 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 Mire ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer Dios de lo imposible, te adoramos Eres invencible, soberano Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor Jesucristo, reinas con poder Soberano, victorioso rey Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer Dios de lo imposible, te adoramos Eres invencible, soberano Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor Oh 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 Oh, Dios de lo imposible Te adoramos Eres invencible Soberano Tuya es toda la gloria Y tuyo es todo el dolor Oh, Dios de lo imposible Te adoramos Eres invencible Soberano Tuya es toda la gloria Oh, Dios de lo imposible Tuyo es todo el dolor Oh, Dios de lo imposible Te adoramos Eres invencible Soberano Tuya es toda la gloria Oh, Dios de lo imposible Tuya es toda la gloria Oh, Dios de lo imposible Oh, Dios de lo imposible Que rompió Que rompió el poder No, Dios de lo imposible No, Dios de lo imposible Cuando muchos piensan Que todo terminó Que no hay remedio Que no hay camino Que nadie puede abrir la puerta Que nadie puede abrir la puerta De la cárcel Yo, Dios de lo imposible Yo, Dios de lo imposible Yo, Dios de lo imposible Yo soy el Dios de lo imposible Dios de lo imposible Te adoramos Eres invencible Soberano Tuya es toda la gloria Dios es todo el hombre Tuya es toda la gloria Tuya es toda la gloria Tuya es todo el hombre No hay cadena que no se pueda cumplir Por el poder de la sangre No hay cadena que no se pueda cumplir No hay cadena que no se pueda cumplir No hay cadena que no se pueda cumplir Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo Cantamos Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo Levanta tus manos Vamos, llena esta atmósfera de tu voz Yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo Dile yo quiero ser uno contigo y compartir en el lugar santísimo Dile yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo Con todo tu corazón Con todo tu corazón Dile yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo Dile yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo Dile yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar santísimo Dile yo quiero ser uno contigo y compartir en comunión en el lugar minimum Dile yo quiero ser uno contigo y compartir en comunicación Vamos, con tus manos, en los mandores, en las Madras Necesito un encuentro con el Dios vivo Estaré en tu presencia y decir aquí estás Necesito un encuentro con el Dios vivo Y estar a la cara con el gran Dios Necesito un encuentro con el Dios vivo Estaré en tu presencia y decir aquí estás Necesito un encuentro con el Dios vivo Y estar a la cara con el gran Dios Con el gran Dios vivo 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 Y estar a la cara con el gran Dios vivo Y estar a la cara con el gran Dios vivo Y estar a la cara con el gran Dios vivo Y nada nunca me saciará Como tú lo haces En un encuentro sobrenatural Todo fluye de tu trono Y nada nunca me saciará Como tú lo haces En un encuentro sobrenatural Todo fluye de tu trono Nada nunca me saciará Nada nunca me saciará Nada nunca me saciará Nada nunca me saciará Como tú lo haces En un encuentro sobrenatural En un encuentro sobrenatural Todo fluye de tu trono Todo fluye de tu trono Necesito un encuentro con el Dios vivo Estar en tu presencia Y estar a la cara con el gran Dios vivo Necesito un encuentro con el Dios vivo Y estar a la cara con el gran Dios vivo Necesito un encuentro con el Dios vivo Estar en tu presencia Estar en tu presencia Y estar a la cara con el gran Dios vivo Necesito un encuentro con el Dios vivo Y estar a la cara con el gran Dios vivo Y estar a la cara con el gran Dios vivo De tu presencia Y estar a la cara con el gran Dios vivo ¡Handamá! ¡Handamá! Let your soul cry out. Levanta tus manos. 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 Vengo a ti. Pidele que te sumerge. Sumérgeme en el río de ti. Necesito refrescar. Necesito refrescar este seco corazón. Levanta tus manos. Y a veces. Sufrir. Sufrir. Sumergeme en el río. En el río de tu espíritu. Necesito refrescar. Este seco corazón. Sufrir. En el río de tu espíritu. Necesito. Necesito refrescar. Sumergeme en el río de tu espíritu. Señor. 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 Saludos. 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 Tratos. Jacob SIB. Capítulo 1-1019. Valencia. saludo amaril creepa. Es cari más, nada, bueno ha sido para mí. Es todo lo que quiero y más, lo que necesito y más, para tus hijos. Es cari más, nada, bueno ha sido para mí. Hubiera desmayado, si no hubiera viso tu bondad. Hubiera desmayado, si no hubiera viso tu bondad. Te adoramos, Padre. No hubiera desmayado, si no hubiera viso tu bondad. Hubiera desmayado, si no hubiera viso tu bondad. Hubiera desmayado, si no hubiera viso tu bondad. Viera desmayado Si no hubiera visto tu voluntad Bueno eres, bueno eres, oh mi Dios Bueno eres, bueno eres, bueno eres, oh mi Dios Bueno eres, bueno eres, bueno eres, oh mi Dios Bueno eres, bueno eres, bueno eres, oh mi Dios Bueno eres Eres tú Por tu voluntad Estaré eternamente a través de tu Dios 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 De lejos mi oído se ha escuchado Y más ahora mis ojos se ven Gracias, gracias Si no hubiera visto tu voluntad Bueno eres, bueno eres, oh mi Dios 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 Bueno eres, quiero y más, lo que necesito y más No eres, oh mi Dios Para tus hijos no es, oh mi Dios Bueno eres, oh mi Dios ¡El pueblo canta! ¡Bueno! Que no es, que no es, oh mi Dios, que no es No es todo lo que quiero y más, lo que necesito y más Para tus hijos no es gafi más nada Bueno ha sido para mí Das todo lo que quiero y más, lo que necesito y más Y para tus hijos no es gafi más nada Bueno ha sido para mí Bueno eres Bueno eres Oh mi Dios Bueno eres Bueno eres Oh mi Dios Bueno eres Bueno eres Oh mi Dios Bueno eres Bueno eres, bueno eres, oh mi Dios, bueno eres, bueno eres, bueno eres, oh mi Dios. Bueno eres, bueno eres, oh mi Dios, bueno eres. Gracias. 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 No hay nombre igual al nombre de Cristo. El que fue, el que es y por siempre será Aunque no sepa lo que vendrá Sé que tu verdad nunca fallará Yo sé que a mi lado siempre estás Yo sé que a mi lado siempre estás Hablando más entre las llamas Que va a estar junto a mí Hablando más sobre las aguas Que puede el mar abrir Que en mi interior no queden dudas De tu fidelidad Me alegraré en las batallas Porque conmigo ahí estarás Tú los vencerás Las tinieblas a tus pies se rendirán Rumirá tu voz desde el cielo Y los muros caerán Traes libertad Las cadenas ante ti se romperán Nada nos separa Hablando más entre las llamas Que va a estar junto a mí Hablando más sobre las aguas Que puede el mar Que puede el mar abrir Que en mi interior no queden dudas De tu fidelidad Me alegraré en las batallas Porque conmigo ahí estarás Me alegraré en las batallas Porque conmigo ahí estarás Me alegraré en las batallas Porque conmigo ahí estarás Me alegraré en las batallas Porque conmigo ahí estarás Me alegraré en las batallas Porque conmigo ahí estarás ¿Quién está aquí? Tu amor es como un fuego Que arde dentro de mí Tu gracia es el poder Que me levante tus pies Y mientras más te busco Más te revelas Jesús Tu ego santo manténme ardiendo Con pasión y temor de Dios Tu ego santo manténme ardiendo Con pasión y temor de Dios Oh, mi milla fría Cantamos su amor, su amor Tu amor es como un fuego Que arde dentro de mí Tu gracia es el poder Que me levante tus pies Y mientras más te busco Más te revelas Jesús Cantamos con todo el corazón Y pasión en ese lugar Tu amor es como un fuego Que arde dentro de mí Tu gracia es el poder Que me levante tus pies Y mientras más te busco Más te revelas Jesús Fuego santo manténme ardiendo Con pasión y temor de Dios Ruego santo manténme ardiendo Con pasión y temor de Dios Que arde dentro de mí Que arde dentro de mí Venga a su vida en este lugar Vamos a dormir Con sus manos abiertas Santo, digno, justo, Dios es amor Canta, canta, dile santo Santo, digno, justo, Dios es amor Santo, digno, justo, Dios es amor Santo, santo, santo Santo, digno, justo, mi Dios es amor Vengo santo, manténme ardiendo Con pasión y temor de Dios Vengo santo, manténme ardiendo Con pasión y temor de Dios Vengo santo, manténme ardiendo Con pasión y temor de Dios Vengo santo, manténme ardiendo Con pasión y temor de Dios Los que me escuchan Usted vino aquí porque quiere un encuentro Con el Dios vivo El gran yo soy Vamos a responder con nuestros cuerpos Que seas mi universo No quiero darte solo un rato de mi tiempo No quiero separarte un día Solamente Que seas mi universo No quiero darte mis palabras como gotas Quiero un diluvio de alabanzas en mi boca Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo No quiero darte solo parte de mis años Te quiero dueño de mi tiempo y de mi espacio Que seas mi universo No quiero ser mi universo No quiero ser mi universo No quiero ser mi voluntad No quiero ser mi voluntad Quiero agradarte Y cada sueño Y cada sueño que hay en mí Quiero entregarte Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas mi universo Que llenes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo Que seas mi universo Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas todo lo que siento y lo que pienso Que seas el primer aliento en la mañana Y la luz en mi ventana Que seas mi universo Que seas mi universo Que llenes cada uno de mis pensamientos Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Que tu presencia y tu poder sean mi alimento Oh Jesús es mi deseo Que seas mi universo 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 Horaio Ese tu poder sek obligation Que seas mi universo Amimiento Que seas mi universo En mi cuerpo Res disorder San memoria Te amo Conocer Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Y lléname Señor Con tu preciosa unción Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Y lléname Señor Con tu preciosa unción Purifícame Purifícame Y lávame Renuévame Restaurame Señor Con tu poder Purifícame Purifícame Y lávame Renuévame No está una vez Señor Te quiero conocer Las mujeres canten Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Y lléname Señor Con tu preciosa unción Ven Espíritu Ven Y lléname Señor Y lléname Señor Con tu preciosa unción Purifícame 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 Y lávame Renuévame Y restáurame Señor Con tu poder Purifícame Purifícame Y lávame Renuévame Y restáurame Señor Te quiero conocer Purifícame 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 Y lávame Renuévame Y restáurame Señor Con tu poder Sí Señor Purifícame Y lávame Renuévame Y restáurame Señor Te quiero conocer Purifícame 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 Y lávame Renuévame Y restáurame Señor Con tu poder Purifícame Y lávame Renuévame 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 Y restáurame Señor Te quiero conocer Señor Te quiero conocer ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Dios en la creación Venimos ante ti en adoración Con nuestro corazón Proclamamos hoy Tu gran nombre Le decimos juntos Dios en la creación Venimos ante ti en adoración Levanta su mano al cielo y dígale a él Proclame su nombre Proclamamos hoy Tu gran nombre Go away Levanta su mano al cielo y dígale a él Yo soy Yahweh Yo soy Yahweh ¡Gracias! 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 Amén. 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 Dios. Todo poderoso. Los ángeles te cantan. Dios todo poderoso. Levantamos adoración Al tres veces santo Aquel que es tan su trono Que habita en luz inaccesible Dios todopoderoso Los ángeles que cantan Dios todopoderoso Aquel que es tan su trono Que habita en luz inaccesible Dios todopoderoso Los ángeles que cantan Dios todopoderoso ¡Vamos juntos! A una voz los cielos cantan A una voz la tierra canta A una voz hoy te cantamos Aleluya A una voz los cielos cantan A una voz la tierra canta A una voz hoy te cantamos Aleluya Los cielos cuentan Los cielos cuentan su gloria La creación tal avanza Aquí está mi alimento Aquí está mi alimento El honor a ti Los cielos cuentan Los cielos cuentan tu gloria Los cielos cuentan tu gloria La creación tu alabanza Aquí está mi aliento El honor a la luz de la luz A una voz los cielos cuentan A una voz los cielos cantan A una voz la tierra canta A una voz hoy te cantamos Aleluya A una voz los cielos cuentan A una voz los cielos cantan A una voz la tierra canta A una voz hoy te cantamos Aleluya A una voz los cielos cantan, a una voz la tierraucan Cuando ganamos de llorar A una voz los cielos cantan, a una voz la tierraucan A una voz hoy te cantamos Aleluya Permítenos, reyes y sacerdotes, que ministren tu corazón con nuestra adoración. Permítenos, reyes y sacerdotes, que ministren tu corazón con nuestra adoración. Permítenos, reyes y sacerdotes, que ministren tu corazón con nuestra adoración. Permítenos, reyes y sacerdotes, que ministren tu corazón con nuestra adoración. A una voz, los cielos cantan. A una voz, la tierra canta. A una voz, hoy te cantamos. Aleluya. A una voz, los cielos cantan. A una voz, la tierra canta. A una voz, hoy te cantamos. Aleluya. A una voz, hoy te cantamos. Aleluya. Haz de mí un hogar Mi vida tu morada Hazme tu habitación Tu presencia es lo que en él Haz de mí un altar Mi corazón tu trono Para ti miré Y ahí por siempre rima Haz de mí un hogar Mi vida tu morada Hazme tu habitación Tu presencia es lo que en él Haz de mí un altar Mi corazón tu trono Venga tu reino y voluntad Venga tu reino y voluntad Aquí como en el cielo Aquí como en el cielo Venga tu reino y voluntad Venga tu reino y voluntad Aquí como en el cielo Aquí como en el cielo Venga tu reino y voluntad Venga tu reino y voluntad Aquí como en el cielo Aquí como en el cielo Concentaré tu reino Como un niño ante ti Y la voluntad del Padre Es perfecta para mí Concentaré tu reino Como un niño ante ti Y la voluntad del Padre Es perfecta para mí Concentaré tu reino y voluntad Y la voluntad del Padre Es perfecta para mí Concentaré tu reino y voluntad Venga 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 tu reino y voluntad Contemplaré tu reino como mío ante ti La voluntad del Padre es perfecta para mí Contemplaré tu reino como mío ante ti La voluntad del Padre es perfecta para mí Contemplaré tu reino como mío ante ti La voluntad del Padre es perfecta para mí Contemplaré tu reino como mío ante ti Contemplaré tu reino como mío ante ti Contemplaré tu reino como mío ante ti Jesús mi reino Jesús mi reino Jesús mi reino Señor de Señor Jesús mi reino El camino y la verdad Jesús mi reino Amigo fiel, mil de pastor Jesús mi reino 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 Aquí como en el cielo Venga tu reino y voluntad Aquí como en el cielo Venga tu reino y voluntad Venga tu reino y voluntad Aquí como en el cielo Aquí como en el cielo Venga tu reino y voluntad Venga tu reino y voluntad Aquí como en el cielo Aquí como en el cielo Aquí como en el cielo Mi esperanza está en Jesús En su justicia y en la cruz De nadie más dependeré Solo en su nombre confiaré Mi esperanza está en Jesús En su justicia y en la cruz De nadie más dependeré Solo en su nombre confiaré El Jesús fuerte soy Solo en mi roca es Sobre la tempestad Él es Rey Cuando no puedo ver su paz Sé que su gracia es siempre igual A la tormenta venceré Mi ancla firme está en Él Mi ancla firme está en Él En Jesús fuerte soy Solo en mi roca es Sobre la tempestad Él es Rey Él es Dios Él es Rey Él es Rey En Jesús fuerte soy Él es Rey Él es Rey Él es Rey Y a Él regresará En su presencia voy a estar Sin mancha de él vendré Justificado por la fe Sin mancha de él En su presencia voy a estar Sin mancha de él Sin mancha de él vendré 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 En Jesús fuerte soy Solo me pido caer Sobre la tempestad Sin mancha de él vendré Sobre la tempestad No tengo nada para ofrecer Nada que te pueda sorprender Solo un corazón Quebrantado Una y otra vez Y no hay nada que me enamore más Nada que me apasione más Solo tu presencia Solo tu mirada Me hace suspirar Me inclino ante ti Rey que perdona Multitud de errores Me inclino Ante ti Ante ti Digno Eternamente Digno Impresionante Impresionante Y Digno Solo ante ti Yo me inclino Yo me inclino Señor Jesús Tú eres Digno Eternamente Digno Eternamente Impresionante Digno Digno Solo ante ti Digno Solo ante ti Don't make me love You'll make me love Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh No tengo nada para ofrecer Nada que te pueda sorprender Solo un corazón Quebrantado una y otra vez Y no hay nada que me amore más Nada que me atraccione más Solo tu presencia Solo tu mirada Me hacen suspirar Me inclino ante ti Rey que perdona Multitud de errores Me inclino ante ti Digo eternamente Digo impresionante Y digo Solo ante ti Yo me inclino Tú eres digno Eternamente Digno Impresionante Y digno 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 Solo ante ti Yo me inclino Mira los ojos del Rey Y donde estás Olvídate de todo Tu alrededor Y mira los ojos del Rey El único que perdona Multitud de pecados Su misericordia Su misericordia Su misericordia Se está renovando aquí Rendimos Rendimos Y decimos Me inclino Me inclino Ante ti Rey que perdona Multitud de errores Me inclino Ante ti Sigo eternamente Digo impresionante Digo solo ante ti Yo me inclino Señor marca tu remanente En medio de todas las naciones Gente que no se va a inclinar Ante las tentaciones Del enemigo Gente que no se va a inclinar Ante las propuestas Del sistema De este mundo Gente de carne y hueso Pero que solo se inclina Ante el Rey de Reyes Señor de señores Aquí está Señor Todavía hay gente santa En esta tierra Todavía hay gente consagrada Nos acercamos Al trono de la gracia Y aquí vamos a permanecer Permanecer El trono de la gracia El trono de la gracia Tengo dos excusas Tengo dos excusas en mi mente Para recortar mi día Y a mi casa regresar Son un par de la gracia Son un par de mágicas Son un par de mágicas princesas Con pijamas y con trenzas Que juegan a ser mamá Que juegan a ser mamá Ya se han dado cuenta Que soy débil Y con solo una sonrisa Y con solo una sonrisa Pueden todo conseguir De mi corazón se han vuelto doñas Y me alegra en la existencia Y me alegra en la existencia Con solo en ellas pensar Entre gimnasia y la tarea Van creciendo Van creciendo muy deprisa Las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Mientras tanto quiero darles Tantas cosas Quiero darles tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Su importancia, su valor Quiero cuidarles El corazón Son como un jardín en primavera Que se viste cada día De belleza y esplendor Son como palomas mensajeras Que el Señor mandó Que el Señor mandó del cielo Para hablarme de su amor Entre gimnasia y la tarea Van creciendo muy deprisa Las quisiera detener Pero un día se irán de casa Y entre sus cosas Y entre sus cosas llevarán Un pedazo de mi vida Que jamás regresará Que jamás regresará Mientras tanto quiero darles Tantas cosas Tantas cosas Quiero darles tanto amor Tanta atención Y enseñarles cada día Su importancia, su valor Quiero cuidarles El corazón El corazón Ay, ay, ay Las quisiera detener ¡Suscríbete al canal! Dame tus ojos, quiero ver Dame tus palabras, quiero hablar Dame tu parecer Dame tus pies, yo quiero ir Dame tus deseos para sentir Dame tu parecer Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz, ame tu aliento Toma mi tiempo, es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tu sentir Dame tu vida para vivir Déjame ver lo que tú ves Dame de tu gracia, tu poder Dame tu corazón, Señor Déjame ver en tu interior Para ser cambiado por tu amor Dame tu corazón Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz, ame tu aliento Toma mi tiempo, es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos Tus pensamientos, tus pensamientos, tus pensamientos, tus sentidos Dame tu vida para vivir, Señor Dame tu voz, ame tu aliento Toma mi tiempo, es para ti Dame el camino que debo seguir Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tus sentidos Dame tu vida para vivir, Señor Dame tus ojos, quiero ver Dame tu voz, ame tuман Dame tu voz, amor Dame tu voz, ame tu voz Amén. Un corazón pulso, confiado en ti. Amén. 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 Eres mi paz, eres mi paz. Confío en ti Señor, solo en ti Señor Eres mi paz, eres mi paz Confío en ti Señor, solo en ti Señor Cuando pase por el fuego no me quemarás En el valle de la sombra me acompañarás Cuando pase por las aguas no me abnegarán Allí estarás Cuando pase por el fuego no me quemarás En el valle de la sombra me acompañarás Cuando pase por las aguas no me abnegarán Allí estarás Por el fuego no me después de desito Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Mi alma en ti hallará descanso Mi alma en ti hallará descanso No me dejarás, ahí estarás Mi alma en ti hallará descanso Mi alma en ti hallará descanso No me dejarás, ahí estarás Mi alma en ti hallará descanso Mi alma en ti hallará descanso No me dejarás, ahí estarás Mi alma en ti hallará descanso Mi alma en ti hallará descanso No me dejarás, ahí estarás Mi alma en ti hallará descanso Mi alma en ti hallará descanso No me dejarás, ahí estarás Shalom, 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 shalom Eres mi paz Shalom, 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 shalom Eres mi paz Shalom, shalom, shalom Eres mi paz Shalom, 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 shalom Eres mi paz Eres mi paz Shalom, 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 shalom Eres mi paz Solo eres tú Shalom, 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 shalom Shalom, 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 shalom Solo en ti, shalom Eres mi paz Eres mi paz Solo en ti, Señor Solo en ti, Señor Él va a shalom, encuentra en mí Un corazón justo, confiado en ti Él va a shalom, encuentra en mí Un corazón justo, confiado en ti Roto estaba mi corazón, pero tu mano me rescató Del pueblo yo volví a nacer La salvación en ti encontré Tu amor no puedo expresar Te seguiré por la eternidad En tu gracia caminaré En libertad siempre viviré Si en ti, en ti, en ti soy libre Se exaltado, se exaltado Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba Tu veo, estás en mí No hay nadie en tu lugar Te necesito, Dios Eres mi libertad Oh, oh, oh Oh, oh, oh Al pasar por la oscuridad Su luz siempre me guiará Mis cadenas Jesús rompió Con su mano me rescató Este mundo terminará Te seguiré hasta el final Haz en mi Dios tu voluntad Venga tu reino a este lugar Si en ti, en ti, en ti Soy libre, sé saltado Sé saltado Tu amor, tu amor, tu amor No se acaba Oh, oh, oh Tú vivo estás en mí No hay nadie en tu lugar Te necesito, Dios Eres mi libertad Oh, 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 oh Oh, oh, oh En ti, en ti, en ti, soy libre, sé exaltado En ti, en ti, en ti, soy libre, sé exaltado, sé exaltado Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba Tú mismo estás en mí, no hay nadie en tu lugar Te necesito, Dios, eres mi libertad Tú mismo estás en mí, no hay nadie en tu lugar Te necesito, Dios, eres mi libertad Te fuiste el verbo en el principio Unigenito de Dios El misterio de tu gloria Revelado en tu amor Cuán hermoso su nombre es Cuán hermoso su nombre es El nombre de Jesús, mi Rey Cuán hermoso su nombre es Nada se iguala a Él Cuán hermoso su nombre es No hay otro nombre Dejaste el cielo por salvarme Me viniste a rescatar Mientras le siento perdonaste Nada nos separará Majestoso su nombre es Majestoso su nombre es El nombre de Jesús, mi Rey Majestoso su nombre es Nada se iguala a Él Majestoso su nombre es No hay otro nombre es La muerte venciste En el cielo partiste La tumba vacía Ahora está Los cielos declaran Tu gloria proclaman Resucitaste majestad Inigualdad Inigualable Incomparable Incomparable Hoy y por siempre Te reinarás Tuyo es el reino Tuyo es el reino Tuyo es la gloria Tuyo es el poder Mi autoridad Mi autoridad Poderoso su nombre es Poderoso su nombre es Poderoso su nombre es El nombre de Jesús, mi Rey Poderoso su nombre es No hay otro nombre Poderoso su nombre es No hay otro nombre Poderoso su nombre es No hay otro nombre No entiendo cómo siento pecador Fuiste a la cruz por mí Lo entregaste todo No te reservaste nada Conociendo la maldad Que había en mí Y todos mis errores No me despreciaste Sino que me abrazaste Diste tu sangre por mí Diste tu vida por mí Diste todo por mí Mi Jesús Diste tu sangre, cántale Diste tu sangre por mí Diste tu vida por mí Lo diste todo por mí Mi Jesús Precioso Jesús Precioso Jesús No entiendo cómo siento pecador Fuiste a la cruz por mí Lo entregaste por mí No te reservaste nada Conociendo la maldad Que había en mí No te reservaste nada Y todos mis errores No me despreciaste No me despreciaste No me despreciaste Sino que me abrazaste Sino que me abrazaste Sino que me abrazaste No te reservaste nada Gracias y canta Diste tu sangre por mí Diste tu sangre por mí Lo diste todo por mí Mi Jesús Diste tu sangre por mí Diste tu vida por mí Lo diste todo por mí Mi Jesús Tu amor es santo Es profundo Y es santo Sobrenatural Tu amor es santo Es profundo Es profundo Y es santo Y es santo Canta en él Y es santo Sobrenatural 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 Yo lo retivo por mí Yo lo retivo por mí Es sobrenatural Sobrenatural Es sobrenatural Es sobrenatural Es sobrenatural En cada clavo Traspaso Tu cuerpo Pensabas en mí Lo hacías por mí Lo hacías por mí Lo hacías por mí Oh En cada clavo Que traspaso Tu cuerpo Pensabas en mí Lo hacías por mí Lo hacías por mí En cada clavo Que traspasó Tu cuerpo Oh Pensabas en mí Lo hacías por mí Lo hacías por mí Lo hacías por mí En cada clavo 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 Pensabas en mí Lo hacías por mí Lo hacías por mí Su amor es santo, sobrenatural Tu amor es santo, es profundo Y es santo, sobrenatural Tu amor es santo, es profundo Y es santo, sobrenatural Tu amor es santo, es profundo Y es santo, sobrenatural 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 Tu amor es santo, es profundo Y es santo, sobrenatural Él nos amó, hasta la muerte Es profundo Él apostó todo por nosotros Y es santo, sobrenatural Tu amor es profundo Tu amor es santo, es profundo Y es santo, sobrenatural Y es santo, sobrenatural Tu amor es santo, sobrenatural Tu amor es santo, sobrenatural Tu amor es santo, es profundo Tu amor es santo, es profundo Tu amor es santo, es profundo Te adorar El amor es santo, es profundo Tu amor es santo, lo abrenatural Adorar al que es tres veces santo No ha habido ni habrá otro como Él Como Él En los cielos está tu trono La tierra es el estrado de tus pies Adorar al que es tres veces santo No ha habido ni habrá otro como Él Mi voz llena tu trono de adoración Y al subir llenas el templo de gloria Mi voz llena tu trono de adoración Y al subir llenas el templo de gloria Santo, santo, santo Dios solo poderoso Que fue quien es y quien vendrá Santo, santo, santo Dios solo poderoso Que fue quien es y quien vendrá Santo, santo, santo Dios solo poderoso Que fue quien es y quien vendrá Santo, santo, santo Dios solo poderoso Que fue quien es y quien vendrá Que fue quien es y quien vendrá Levanten sus manos, hay una adoración corporativa, nos unimos al cielo, alrededor del trono que cantamos santo, 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 santo. Santo, 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 santo Dilo. Dile, noche, siempre te cantaré. Santo, santo. Dile, noche, siempre te cantaré. Dile, noche, siempre te cantaré. Santo. Tú eres santo. Tienes todos, todos, todos. Día y noche siempre te cantaré Día y noche siempre te cantaré Santo Padre Santo Santo Tú eres Santo Santo Día y noche siempre te cantaré Día y noche siempre te cantaré Tú eres Santo Santo Tú eres Santo Santo Vivo Llena tu trono Llena tu trono De amor Y al subir Llena este templo de tu gloria Llena este templo de amor Si usted puede ver su gloria Puede levantar su mano y cantarlo Que suba, que suba Llena tu trono De adoración Llena su templo Llena el templo de tu gloria Santo, Santo, Santo Dios todopoderoso Que un juez quien es y quien le trae Que suba, que suba La adoración de los santos La adoración de los hijos y las hijas de Dios Que suba Que suba Santo, Santo, Santo Dios todopoderoso Que un juez quien es y quien le trae Santo, Santo, Santo Dios todopoderoso Que un juez quien es y quien le trae Día y noche siempre te cantaré Día y noche siempre te cantaré Tú eres Santo, Santo, Santo Tú eres Santo, Santo Tú eres Santo, Santo Día y noche siempre te cantaré Día y noche siempre te cantaré Tú eres Santo, Santo Tú eres Santo, Santo, Santo Santo, Santo Oh, 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 oh Mediante tu sangre Como sacrificio vivo me presentaré Para agradar al Padre Con melodías y canticos De agradecimiento Te exaltaré Y creeré Que habitarás en mi adoración Recibe hoy el fruto De mis labios Recibe hoy Mi sacrificio Recibe la canción De mi corazón Que manifiestate Jesús En mi amor Me presentaré Me presentaré Para alabar al Padre Y con melodías Y canticos Y canticos De agradecimiento Te exaltaré Te exaltaré Y creeré Que habitarás En mi adoración En mi adoración Recibe hoy La canción De mi corazón De mi corazón Y manifiestate Recibe Recibe hoy Manifiestate 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 El Santander glorifico a tu neumbre De la gran mitad de la voz recibida Tu gloria desciende sobre mi alabanza Tus hijos se unen clamando por tu presencia Tu gloria desciende sobre mi alabanza Tus hijos se unen clamando por tu presencia Tu gloria desciende sobre mi alabanza Tus hijos se unen clamando por tu presencia Tu gloria desciende sobre mi alabanza Tus hijos se unen Tus hijos se claman Manifiestate 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 Maniféstate Maniféstate Cada mañana y cada noche Días así a tu rostro buscaré Cada mañana y cada noche Día tras día por ti clamaré Cada mañana y cada noche Día tras día tu rostro buscaré Cada mañana y cada noche Día tras día por ti clamaré Te buscaré Te buscaré Encontraré Te buscaré Encontraré Te buscaré Te buscaré Tu gloria desciende Sobre mi alabanza Tus hijos se unen Clamando por tu presencia Tu gloria desciende Sobre mi alabanza Sobre mi alabanza Tus hijos se unen Tus hijos se claman Maniféstate 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 Tu promesa Tu promesa para mí Si te busco yo te encontraré Que si te busco yo te encontraré Si te busco yo te encontraré Aquí estoy Aquí estoy Tu presencia me da vida Tu presencia me da vida Tu promesa para mí Es que si te busco yo te encontraré Aquí estoy Aquí estoy Y aquí tú estás Tu presencia me da vida Es que Vida Vida Maniféstate 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 Manifiestate 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 Recibe hoy el fruto de mis labios Recibe hoy mi sacrificio Recibe la canción de mi corazón Manifiestate